Bueno, 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 ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos. Ay, Dios, ay... Ahora sí que sí, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Son las 11 y media de la mañana, miércoles 27 de julio, a punto de acabar ya el mes. Empezamos un nuevo vídeo de las obras del Santiago Bernabéu. Ahí vemos en la parte superior de la Torre B cómo siguen formando esa estructura de la Viga Corona a su paso por esta esquina de Concha Espina con Castellana. Mirad cómo están ya empezando notablemente a colocar más piezas en la parte superior, en este caso el techo. Tenéis un vídeo de los detalles en el que vemos todas las novedades desde las alturas de toda esta parte, así que estéis encantados e invitados en poder verlo. Está aquí en mi canal. También vemos cómo empiezan a colocar red azul, así que me imagino que empezarán a colocar más chapa en toda esta parte de aquí dentro de poquito. Aquí tenemos a nuestros querido Sol deslumbrándonos ya desde por la mañana temprano. Tenemos ya nuestras lamas aquí a nuestra derecha en el fondo sur Concha Espina y mirad cómo ha quedado, cómo va quedando. De momento ningún reflejo, ningún tipo de reflejo. Y eso que está el Sol totalmente en la parte a favor de las lamas, el calor que abunda en Madrid. Y los montones de conexiones que tenemos en la parte de aquí, a los pies de la torre B, donde ya sabéis que se están colocando los refuerzos en la esquina de la torre C. Imagino que desde ahí darán servicio con esas conexiones a las diferentes partes, las futuras de los futuros soportes para la piel envolvente. Mirad todo lo que tenemos aquí. Me imagino que ya han subido lo que estaba en la pieza de ayer, que era para el texto del Skywalk. Ahí arriba, en esta esquina, tendremos que subir a las alturas para verlo mucho mejor. Y mientras tanto, bajamos un poco la mirada, observamos de modo angular lo que hay aquí y seguimos. Continuamos hacia Castellana. Hoy tenemos la grúa de Transgruma, esta grúa que está proyectando hormigón en el museo. Hoy la tenemos en esta parte de aquí, la parte más cercana a la torre B. Bueno, pues ya vamos abandonando la torre B, vamos abandonando esta mítica torre nueva, ahora mismo aquí, del Santiago Bernabéu. Subimos la mirada y vemos que todavía no han trabajado en este espacio donde estaba la ménsula que hizo la Viga Museo. De momento sigue, no lo han pintado, de momento sigue todo prácticamente igual, a ver si se les ha olvidado. A ver si se les ha olvidado, qué pasa aquí. Hemos visto que estaban hormigonando la planta inferior de la Viga Museo, en este caso del Museo ya del Santiago Bernabéu. Así que nos adentramos ya en Castellana y vamos a aprovechar estos segunditos para poneros una imagen mía. Y desde aquí os pregunto, ¿os está gustando este Real Madrid de esta pretemporada? ¿Os está gustando? Dejádmelo en los comentarios, si os está gustando o no os está gustando, qué cambiaríais, qué no cambiaríais. Ya sabéis que empató contra el América esta madrugada aquí, ahora peninsular en España, en esta gira americana. Ancelotti tiene buenas sensaciones, pero bueno, del fútbol hablaremos luego más tarde, subiré un vídeo. De momento vamos a ceñirnos al plan, vamos a ceñirnos a las horas del Santiago Bernabéu. Mirad cómo va ganando volumen el techo de la corona, ya corona, bautizada corona totalmente. Mirad cómo va ganando totalmente más volumen la chapa de acero colaborante que han colocado en la parte superior de la corona. Es flipante cómo se están metiendo una marcha más durante estos días y vemos crecer poco a poco más el Santiago Bernabéu. Aún queda muchísimo, aún queda muchísimo, pero vemos pasar y evolucionar a pasos agigantados. Nuestro queridísimo templo, ahí tenemos el museo. Nuestro queridísimo museo, que ya sabéis que empezamos a ver cómo incorporaban en la cara externa todo ese elemento ignífugo. Y vemos que faltan aún partes todavía por completar. Y donde hemos visto también que estaban hormigonando hoy en la parte más cercana a la torre B. Y me imagino que seguirán hormigonando después. Bueno, para terminar de hormigonar ya todo el museo de por sí. Ya sabéis que toda la planta inferior ha sido hormigonada, toda la planta intermedia ha sido hormigonada. Y también vimos cómo empezaban a subir estructura en la parte superior de la torre C. Para continuar creciendo estructuralmente, justo en esta parte más cercana al fondo norte, a lo que se refiere con la viga Corona. Mirad cómo en este caso están dejando una mini viga en la parte de los entresijos de la torre C. Y poco a poco va a ir creciendo. Ahí vemos cómo ha conectado todas estas conexiones de la estructura de la viga Corona. Vemos que solamente está esta y esta. Y mirad cómo ha crecido ya. Han puesto diferentes vigas grises y blancas. Y siguen metiendo muchas piezas a lo largo del día. Así que parece que van avanzando bastante. Al igual que van avanzando bastante en la esquina de la torre C. Mirad lo que acaban de subir. Me he quedado un buen rato ahí. Esperando a que lo suban. A ver si lo subían, pero no lo subían. Pero mirad, justo ha sido lo que decíamos siempre en los directos. Justo ha sido girar la mirada. Darte cuenta de que no lo van a subir. Y justo lo han subido. Otro de los apoyos, como han colocado en la torre D. Otro de los apoyos para colocar en la parte superior los soportes verticales para la piel envolvente. Nos damos la vuelta por aquí. Subimos a Honduras. Y vamos a ver qué es lo que tenemos hoy en día. Qué menú tenemos hoy aquí. Ojo, es que todavía sigue. Todavía sigue moviéndose. Ahí está. Tiene forma de una A, ¿no? Parece forma de algo. Como se mueve. Bueno, lo dicho. Vemos todo lo que hay en esta zona de la torre C. Seguimos viendo un montón de material acopiado. Seguimos viendo mucha chapa en la zona. Seguimos viendo muchísimos trabajadores y maquinaria. Y vamos a acercarnos a esta zona porque tenemos novedades. Hay novedades en la zona. Tenemos novedades en el interior. Vamos por allá. Esquina de torre C. Abandonamos Castellana y vamos hacia Rafael Salgado. Nueva calle, Rafael Salgado. Ahí tenemos un vehículo de AA. Así que parece que han traído algunas nuevas guías. Modo angular desde la torre C. Castellana y Rafael Salgado. Y efectivamente tenemos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque tenemos ahí guías, ¿eh? No sé si en el fondo, en la parte de la torre D, tendremos guías. Serás de ayer. O tenemos cuatro. Tenemos cuatro en total, tanto la torre C como la torre D. Pues efectivamente, tenemos dos guías también aquí. Yo creo que también al fondo tenemos otras dos guías simples. Estos soportes verticales que van a ir justo... Parece que en la parte de la torre C. Porque mirad lo que están empezando a hacer. Y lo que veíamos es que la torre C es de la parte de Castellana. Están empezando a subir otro soporte para la parte inferior, como han hecho en la torre D. ¿Os acordáis? Están empezando a poner soportes para lo que van a ser los apoyos de las guías verticales aquí en la esquina de la torre C. Así que va a empezar el rock and roll dentro de muy poquito. Y ahora subimos la mirada y mirad lo que tenemos en la parte inferior. Perdón, en la parte interior, ahí tenemos nuevas piezas. Yo creo que esas piezas no las había visto antes, ¿no? Son como una especie de arcos, estructuras en forma de arco o algo así. No de seguridad, pero esas piezas no me suenan haberlas visto en ese lado. Tendré que revisar nuevos vídeos porque me han dejado súper rayado. Vale, ya llegamos aquí a Rafael Salgado, donde ya sabéis que estaban desmantelando toda la estación de Radio Cronza. Aún siguen los grandes contenedores resistiendo, así que de momento no ha desaparecido del todo. Otra vista, en este caso frontal, de las palabras Radio Cronza, vaya publicidad de Radio Cronza que estamos haciendo. Donde de momento lo que decíamos, nos han llevado los contenedores. Tenemos ahí al fondo estructura metálica, ferralla. Me imagino que será para los huecos que están haciendo, esos agujeros que están haciendo. Y que han hecho en la parte baja, donde las puertas, antiguas puertas aquí en el fondo norte. Para reforzar todo estructuralmente, todas las zapatas. Llegamos aquí a Rafael Salgado y mirad cómo va avanzando esto. Ahora mismo están midiendo, ojo que están empezando a medir. Están empezando a medir en la parte baja del fondo norte, en estos soportes verticales. Están empezando a medir. Sí, 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 como lo estamos viendo. Así que yo creo que va a empezar el rock and roll aquí en el fondo norte, tanto en la esquina de la torre C como en los soportes verticales. Aquí me refiero con las lamas. Así que ojito, ojito, que tenemos que estar muy pendiente. Ya sabéis que tenemos durante mucho tiempo. Hemos estado durante mucho tiempo viendo cómo subían las lamas en este lado de aquí. Armarios completamente vacíos, armarios completamente llenos. Y aquí vemos en estos precisos instantes que están empezando a dar la vuelta como un chorizo de campo frío. A las nuevas guías, ya sabéis que tienen que darse mucha prisa. Y aquí vemos que le van a empezar a dar la vuelta, así que lo van a subir en breve. Un modo angular del fondo norte, todo este fondo norte aquí en Rafael Salgado. Y seguimos. ¿Me permitís que siga? Pues venga, vámonos. Como siempre hago. ¡Alejó! Ahí lo tenemos. Ya tenemos completamente dado la vuelta esta pedazo de guía. Ahí vemos que está empezando a colocarse ya. Va a desaparecer el camión grúa que tenemos justo enfrente. Y va a ir hacia arriba. Mirad cómo han conectado nuevas piezas. Aquí lo tenemos en forma de V, en forma de A, o en forma de pieza, como queráis llamar. Para seguir colocándonos esos refuerzos, para seguir sustentando en un futuro las nuevas piezas, esas nuevas guías verticales, que va a ir para soportar las lamas. Esa piel envolvente del Santiago Bernabéu. Mirad qué bonito se ve la parte del futuro Skybar aquí en la esquina de la torre. Fijaros cómo las dos pedazos de grúas, tanto esta de Fraile como la otra pequeñita de Fraile, de una vez, de primeras, conectan la conexión, las slingas a la conexión, de forma correcta. Es decir, de forma de izado. Lo que pasa es que, gracias a esta grúa que ponen en medio, que ahora mismo están quitando las slingas, gracias a esta grúa, ayudan al darle la vuelta a que no pegue el tirón. Es decir, que no dé el... Sí, la palabra sería un tirón, el empujón, al darle la vuelta con las dos grúas. Así que con esta lo que hacen ayudar es a frenar el empujón. Y ya una vez que se ha dado la vuelta en posición de izado como está ahora, pues ya sabéis, hacia arriba. Otro modo angular de la esquina de torre D de decima cuarta. Con Rafael Salgado y Padre Damián, donde entramos ahora mismo, viendo esas cinco guías que tenemos ahora mismo en pantalla. Luego en un rato veremos ya la sexta. Lo que no sabemos y dónde la van a incorporar, me imagino que la van a poner ahí. Porque en este lado ya sabéis que es la torre y hasta que no tengan puestas las laterales en estos lados, no van a colocar la de la torre D, la de las torres, como han hecho en la parte de la torre D. Casi lo último que han colocado las guías en los mismos anillos, pero lo van a colocar ahí. Me tiene pinta de que la van a colocar ahí. Entramos oficialmente en Padre Damián, entramos oficialmente en el lateral este, viendo ya esas guías verticales que tenemos totalmente instaladas. Y vemos cómo siguen trabajando en la parte de los cordones que han sido totalmente instalados. Aquí vemos cómo todavía parece que están trabajando en la zona, esas escuadras que han colocado más los cordones que vemos como que están como quemados, esas conexiones. Y bueno, 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 aquí en la tienda oficial del Real Madrid, perdón, en el oficial del Real Madrid, mirad lo que tenemos en pantalla. Parece que van a empezar a colocar ya las barandillas, al menos están preparando las barandillas en esta parte del torreón, donde ya sabéis que de momento toda esta estructura hacía mucho tiempo que no colocaban barandillas fijas solamente en esta planta. Y parece que van a empezar a colocar más en la zona. Toda esta zona aquí también va ganando consistencia. Ahí lo tenemos, toda esa parte gris. Y ya estamos aquí enfrente de la tripita oficial del Real Madrid, esa tripita oficial en el Padre Damián, en el lateral este, donde vemos que de vez en cuando también vemos las enlingas. Ya sabéis que esta mañana hemos visto, bueno, ahora os lo voy a poner. Ya sabéis que de vez en cuando siguen subiendo y colocando nuevas piezas en la parte interna, en la parte estructural del nuevo edificio. Y en el que en el día de hoy hemos visto nada más llegar aquí al Santiago Bernabé, hemos visto como han subido el siguiente cordón, un cordón inferior, interior, inferior e interior. En la parte de la viga corona, aquí a su paso por el lateral este, ya falta poquito. Mirad, desde aquí hasta aquí solamente estamos en modo angular, hay que tenerlo en cuenta. Pero ya faltaría uno, dos metros más o menos para que llegue a besarse el lateral este. Esa viga corona por parte sur y por parte norte, así que ojo, ojo, que tienen algo preparado. Láminas de grada prefabricada que tenemos aquí, como ya hemos visto en diferentes ocasiones y algo tienen detrás, parece que alguna pieza importante y grandiosa en la parte de atrás de la grada prefabricada. Es que me estoy fijando en otro lado que parece que también van a subir otra cosa. Vamos a aguantar un poquito a ver si lo vemos subir, pero tiene pinta de que lo van a subir en breve. Y a ver, tiene pinta de ser una viga roja, una pedazo de viga. A ver si con un poquito de suerte, al acabar en Sagrados Corazones, la vemos izar. Bueno, lo que os decía, os dejo el momento en el que he pillado esta mañana como llegaba el cordón a sus inmediaciones. Pero, 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 ¿qué tal? Muy buenas, son las 10 y 5 de la mañana. Y mirad cómo está llegando este último cordón a su sitio. Pero, ya apenas está girando, ahí vemos como el operario, ese pedazo de crack, está ya haciendo girar, ayudando a la LR a girar hacia su destino, a esa circulación que van a tener aquí, en el lateral este, la viga coronada. Y pedazo de cordón, ¿eh? Es inmenso el cordón que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Ahí está bajando ya, ahí está bajando. Esta grúa LR de la izquierda ha sido la encargada de subir ese cordón que ha estado aquí reposando en el día de, bueno, 24 horas ha estado reposando. Y ahí vemos como ya prácticamente ha llevado la LR el cordón a su sitio. Qué pedazo de crack, tío, que es increíble. Cuatro. Es inferior. Y parece que le van a colocar interior. Es la parte inferior e interior, es decir, la más baja y la más cercana a la fachada. Seguimos, seguimos, seguimos. Buena, 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 buena. Después de este pequeño break en el que habéis visto cómo ha llegado ese pedazo de cordón inferior, interior, en la parte del lateral este, en la parte de la viga corona, vamos a seguir viendo novedades. Mirad esos pedazos de tramos de escaleras en la parte del Torreón Sur, donde de momento siguen sujetos, porque arriba no conecta con nada, tienen que tener un refuerzo, siguen sujetos por la parte de arriba. De momento no presenta novedades. Seguimos teniendo un montón de novedades en este huequecillo entre la Torre A y el Torreón Sur. Ahora lo veremos mucho mejor cuando lleguemos ahí al ladito de la Torre A, que lo que decimos tampoco. Falta, falta un panel, falta una barandilla de hormigón por quitar en ese lado, ¿no? Bueno, luego lo vemos mejor. Mientras tanto vamos a ver las novedades aquí. De momento esa pieza que sigue sin subir. Por cierto, ¿os acordáis lo que vimos ayer, el trailer que vimos ayer de esas nuevas máquinas de la empresa Tranex o Tranex o algo así? Mirad dónde están. Son sistemas de climatización enormes que están descansando ahora mismo en la tripota del nuevo edificio. Ahí las tenemos, descansando en ese lado. Me acabo de fijar ahora porque en el día de ayer no vi dónde lo dejaron, así que nada. Llegamos a Sagrados Corazones, esta mítica ratonda donde ha habido muchas remontadas históricas, mismamente dicho este año, tanto con el Manchester City, con el Chelsea o con el PSG. Así que bienvenidos a todos a Sagrados Corazones, bienvenidos a todos a la esquina de Padre Damián con concha espina, donde en el día de hoy hemos visto subir ese pedazo de cordón, porque es que no es pequeñito, no, no, no se queda corto. Ese pedazo de cordón a la parte superior del lateral este para seguir formando la viga corona. Hemos visto también subir los sistemas de climatización que vimos ayer, como llegaban aquí a la carreterita de Padre Damián. Vemos seguiendo, seguimos viendo cómo sigue creciendo el volumen, el nuevo edificio, poco a poco ya van dejando piezas pequeñitas. Y seguimos viendo cómo va creciendo toda la parte del torreón, hasta incluso este futuro Sky Bar en la esquina de la torre. Ya sabes, como pestañez, ¡te la pierdes! Ahora que estoy en este lado, vamos a ver mucho, ¡oye, que hoy recito más rico! ¡Oh, pero bueno! Ahí vemos cómo ha crecido toda esa parte interna donde han colocado nuevas piezas. Imagino que será algún tipo de conexión para las escaleras, pero mirad cómo ha crecido, ¿eh? Ahí está la grúa depositando una nueva pieza. La parte interna no se ve muy bien, porque el contraste de la sombra está justo en la sombra y no se percibe bien. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que lo pillo, que lo pillo! La he pillado, la he pillado. Efectivamente es una piececita roja, una viga roja, que están subiendo hacia el nuevo edificio. Ahí la tenemos. ¡Bumba! No sé para qué hago zoom, si se ha visto fatal. Bueno, ya llegamos a Torre A. Llegamos a Concha Espina, última parada, antes de entrar, antes de entrar al interior. Vamos a ver si han hecho algo en la Torre A, a ver si hay alguna novedad en la Torre A. Vamos a hacer un zoom a esta parte de aquí, donde hemos visto desde Sagrados Corazones, y que ahí vemos como, lo que decíamos antes, como ha avanzado de esas tres piececitas que había en la parte interna. Ahí vemos cómo ha crecido y hay muchas más novedades, muchas más piezas en esa zona. La pena es que no tengamos imágenes más desde dentro, que se puedan ver y visualizar mucho mejor. Vamos a ver si han colocado una de las barandillas, las barandillas fijas que tienen que colocar, como en la Torre D. Mientras tanto, os voy dejando desde aquí este modo angular del nuevo edificio Padre Damián, Torre A y Concha Espina, última parada, lo que decía. Y vamos a ver si han colocado alguna barandilla fija en esta parte de aquí. Llegamos a esta entrada donde acceden los camiones y también los dumpers, esos dumpers que van metiendo tierra a parte de las bandejas. Toda esta parte de aquí, donde también hay un montón de chatarra, algún que otro dumper también, manipulador, carretilla. Y vemos que ahora mismo está empezando a salir, ¿qué es? ¿Un tractor? Tengo un tractor amarillo. A ver si sale. A ver si sale. Ah, no, 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 es un manipulador, es un manipulador con sus uñitas, con sus uñitas bien afiladas. Ahí hay un camión esperando entrar. Y ojito porque me da la sensación de que están colocando nuevas lamas en la fachada sur. No, no están colocando lamas. No, no están colocando. Mirad cómo va quedando. Mirad cómo va quedando. Yo creo que están dando el último par de apriete a las últimas lamas incorporadas. Porque si os fijáis, toda esta sección de aquí, toda esta de aquí, fue colocada en el día de ayer. Os acordáis que empezaron por la parte inferior y luego nos quedamos a medias. Nos fuimos a comer con esta parte más o menos, pues justo mitad de la comida y mitad de la tarde. Eso es lo que han completado. Toda esta parte de aquí ya estaba completada. Ayer pusieron esta. Mirad cómo va quedando. Están también hormigolando en la parte interna, en este lado de aquí, donde el antiguo restaurante. Y desde aquí me despido. Os ha vuelto al exterior en el día de hoy, 27 de julio de 2022. Así que nos vamos hacia el interior. Venga, veniros. No zapéis a ningún lado. Veniros conmigo. Como auténticos jugadores del Real Madrid, salimos al Estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más al interior. Hoy es 27 de julio de 2022. Mirad dónde estamos. En el mismísimo Templo Blanco. Mirad cómo han avanzado en la instalación de asientos la parte del agrado oeste. Es increíble, es brutal, es amazing. Están empezando a colocar la última plancha para completar la última bandeja. Y esta sería ya, esto es una exclusiva mundial, eh. Esta sería ya la última plancha que van a colocar. ¿Os acordáis que en ese lado de ahí estaba lo que va siendo la rampa? ¿Os acordáis? Pues mirad cómo están colocando ya la última plancha. Están apuntando a depositarla ya en su sitio. Y luego empezarán ya a quitar las orejetas y demás. Pero esas planchas, chicos, fijáis que han colocado ya los perfiles directamente puestos. Y no se han colocado después de colocarlas. Después de afianzarlas en su sitio. Quitamos turn y mirad cómo va quedando esa última plancha. Falta de quitar las últimas orejetas. La parte, la parte de más sur. Y también lo único que faltaría. Por quitar en esa parte de ahí más luego colocar el geotextil, la tela asfáltica, los tubos de calefacción. Y posteriormente colocar la tierra como han hecho en esta bandeja que tenemos también en pantalla. Ahí tenemos la excavadora. Como están ahora mismo humedeciendo la zona. Y ya tenemos completamente lista la segunda bandeja. Esa antigua segunda bandeja donde estaban repartiendo cera. Estaban repartiendo la arena por las diferentes partes de la misma. De un Tile Apps que luego subiré el fin de semana. Que es brutal in the night. Para que veáis cómo van esparciendo la tierra. En la arena en la parte de la bandeja. Mirad qué bonito plano. Es increíble el plano ahora mismo que estamos haciendo sobre el Santiago Bernabé. Un like por favor. Un like por el grandísimo móvil que tenemos en nuestras manos ahora mismo. Que gracias a él podemos ver los avances de las obras de remodelación. Vamos a irnos al fondo norte. Esa parte más cercana a Rafael Salgado. Donde ahí vemos depositados esas mangueras azules. Y parecen esos rollos también de calefacción. Ahí los tenemos. Hay acopiados para ponerlo. Instalarlo en la siguiente bandeja que esté lista. Y también tenemos aquí a nuestra izquierda esos rollos de geotextil. Más las bandejas. Más las planchas de drenaje. Más una torre de iluminación también. Ya sabéis que por la noche trabajo. Lo dicho. Nos vamos hacia el primer anfiteatro. Hacia la parte del fondo norte. Y ahí tenemos. Ahora mismo a esta hora del día. Se ve perfecto lo que están haciendo. No como por la tarde. Pero mirad cómo han avanzado. Y esa parte de ahí le han quitado los puntales. Se ven los pilares totalmente desnudos. Las escaleras que ya sabéis que las han respetado totalmente. Veremos a ver qué hacen con ellas. Esas escaleras típicas plaganzas del Classic Bernabéu. Y hay que en la parte central del fondo norte siguen respetando. Siguen manteniendo los puntales. Pero parece... A ver, a ver, a ver. Parece que los van a... Uy, 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 que has hecho, ¿qué has hecho? De hecho, menos para que hasta la red. Parece que van a empezar a quitarnos. Parece que van a empezar a quitarnos. Ahora mismo. Seguimos grabando, seguimos viendo, seguimos visualizando lo que va pasando en el primer anfiteatro. En los antiguos palcos que había en el primer anfiteatro. Vemos como todavía siguen manteniendo los puntales a medida que nos vamos acercando a la torre C. Ahora veremos si han colocado algún refuerzo en el primer anillo para colocar en un futuro el anillo LED. Esa es la torre C. Es la torre C. Ahí vemos que hay apareces de encofrado en la primera fila, más cercana a los antiguos palcos. Me parece que o no en el último lado, o en el último lado no necesitan apareces de encofrado. No veo muchos avances a lo que se refiere con los pasillos en el primer anfiteatro, ¿eh? No veo muchos avances, pero ¿qué está pasando? Sí, es verdad que ya sabéis. Bueno, han empezado ahí a colocar, han empezado a pintar, ¿no? Esa marca de pintura es que va a empezar a trabajar en esa zona, pero básicamente colocaron los paneles de encofrado y de momento no hay ningún avance más. Sí, mira, han empezado también a pintar en esa tercera fila del pasillo, ahí también. Vale, 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 va avanzando, sí, va avanzando. Refuerzos, ¿han colocado algún tipo de refuerzo? Ahí lo tenemos, primer anillo. Me imagino que pondrán el antiguo videomarcador, el que ha estado todos estos tiempos, de classic Bernabéu, están trabajando también gracias a ese andamio. En la parte del primer anillo, futuro anillo LED. Y vemos que sigue, ojo, ¿eh? Ojo porque parece que han dado una mano de pintura a ese pasillo. Ahí yo creo que ahí lo que va a haber, a ver, sí, ahí lo que va a haber son asientos. Parece que han reformado todo ahí, pero va a haber asientos, ni más que no que colocarán asientos. Ahí también parece que han reformado, ahí están los asientos con esa marca en la tercera fila. Vemos esa parte de ahí donde también con un martillo eléctrico empezaron a picar. Y seguimos avanzando hacia la torre B, B de Bernabéu. Donde está todo prácticamente igual. Han hecho esa marca. Han hecho esa marca en la tercera fila. Que no entiendo muy bien con qué, pero bueno, lo han hecho. Vamos a subir un momento la mirada. Hacia la parte del lateral oeste, la parte del cuarto anfitrión. Donde ya sabéis que desde fuera se ha empezado a ver cómo colocan más chapa en el techo de la corona. Y que ahí veis que esa red azul. Donde indica que ahora se va a seguir colocando más piezas. En este caso más techo. Pero desde aquí se ve muy bien, ¿eh? Desde aquí se ve muy bien, ¿eh? Yo no sé por qué me lo grabo últimamente desde aquí. Pero fijaros cómo se ve. Brutal in the night. Cómo se ve desde el interior la parte del cuarto anfitrión con esas... Con esos nuevos accesos que va a ver. Para... Para el interior del restaurante y del Santiago Bernabéu. Y que de momento, poco a poco va creciendo, pero muy poco a poco, lo que decíamos, ¿eh? Muy poco a poco. Muy poquito a poco. Pero mirad qué bien se ve ahora mismo. Ahí vemos al fondo. Vamos a ver si voy a ampliar. A ver si se ve bien. Ahí veis como una especie de tramo de escaleras, ¿no? Esa a lo mejor fueron las que vimos hace unas dos semanas, más o menos. A ver, por favor, deje de tocar la valla. Ahí vemos como ese tramo de escaleras, que yo creo que es el que vimos una vez en directo, como lo subía. Hace por lo menos dos o dos o tres semanas, ¿eh? Básicamente. Y ahí tenemos la parte también de la... Casi llegando a la torre C, donde sabéis que... Están colocando también estructura para la viga de cortar. Bueno, desaparecemos de estas vistas. Ya sabéis, si queréis ver las vistas de... Pues en la salida. Si queréis ver las vistas desde las alturas, tenéis un vídeo desde ayer por la tarde, aquí en el canal, así que estéis invitados a verlo. Nos bajamos al lateral oeste a esa grada, esta futura grada que siguen preparando para colocar más gradas prefabricadas, más láminas de grada prefabricada. Y ahí vemos como lo están preparando todo en esas tancas blancas que tenemos en pantalla y que de momento no han colocado ninguna grada prefabricada, ninguna lámina más de grada prefabricada. Sigue todo prácticamente igual que ayer. Igual que ayer ahí vemos como siguen trabajando en la zona. Ahora vamos a ver como están colocando los asientos, como han colocado los asientos y se empieza a ver ya CF, club de fútbol, en la parte final del lateral oeste. Aquí lo tenemos, empezamos a ver ya los asientos azules, los típicos del Classic Bernabéu, ya sabéis que esta temporada van a seguir estando los mismos y que hasta la temporada que viene no se van a cambiar. Y mirad, mirad como empezamos a ver ya a grandes rasgos lo que va a ser esta grada que va a poner para el Madrid Club de Fútbol. Y mirad como ha avanzado desde ayer, como se ve, como se distingue ya al club de fútbol del Real Madrid. En esta grada del lateral oeste, mirad que bonito, que bonito. Vamos a irnos a la parte del segundo anfiteatro, tercer anfiteatro y mirad como han empezado ya a pintar en esta parte de ahí a la derecha, está totalmente enfoscado, aquí lo tenemos totalmente enfoscado, ahí vemos esa parte gris y a la izquierda, vemos como ya han pintado toda esa zona, eso es totalmente pintada ya, ahí lo vemos, enfoscado y pintado, toda esa parte de los palcos, antiguos palcos, que han estado reformando y que mirad como ha cambiado de color, vamos a hacer un paneo y un barrio de izquierda a derecha para que se vea todo mucho mejor. Ahí lo tenemos, vamos a irJR, sigue cambiando de plano, sigue cambiando de plano, vamos a acercar el zoom para verlos todo mucho mejor. Brutal Invenice. Madre mía que guapo, como está quedando todo de voleva, está quedando todo super chulo, nos van a dejar un estadio, el mejor estadio del mundo, el mejor estadio del mundo. Aún falta mucho por hacer amigos, aún falta mucho. Después de este barrido nos vamos, nos seguimos cambiando de área, vamos a seguir viendo, ahí vemos al fondo la parte del cuarto anfiteatro, como quitaron la cristalera de los palcos triangulares. Nos bajamos al terreno de juego y vemos cómo han empezado a colocar esas láminas de geotextil en la siguiente bandeja, donde van a empezar a colocar también la tierra, esa arena que han colocado en esa última bandeja. Y ahí lo vemos cómo han empezado a colocar ya geotextil encima de las placas de drenaje de esa bandeja. Han empezado por un lado, hasta el final, vamos real. Y de momento las dos que están más cercas al lateral este siguen prácticamente igual, simplemente sirven ahora de acopio de materiales, no para otra cosa. Seguimos viendo cómo trabajan en la parte de aquí de tribuna, donde en este caso están con una plataforma de tijera, parece que de 6 u 8 metros. Están parece que soldando estos refuerzos que están colocando ahora mismo en la parte de aquí de tribuna. Ya sabéis, palco presidencial, siguen demoliendo a todo trapo, siguen con esas lonas, esos plásticos negros de protección para todo el polvo que van, pues bueno, todo lo que están demoliendo, el polvo que no salga hacia afuera, pero mirad igualmente, vamos a tocarlo, mirad cómo está todo esto de polvo. Todo lo azul se ha convertido en blanco. Y ahora sí que sí, nos sentamos en nuestra oficina y vamos a ver qué vemos desde aquí. Vamos a seguir parlando, como hacen los parleños. Aquí en este lado, al lado de la grada abatible, que mucha gente, me acaban de decir ahora, que mucha gente entra al tour y dice que para qué significa esta grada que está abierta, para qué significa esto, qué significa esto, para qué sirve. Y que si así va a estar en los partidos, no, 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 señores, señoritas, no, esta grada no va a estar así en los partidos, no, porque esto no es una atracción, esto no es una atracción, esto lo que pasa es que se abre para que pueda salir y entrar material. Esto en un futuro servirá para cuando hagan eventos, conciertos y demás, puedan pasar los camiones desde fuera hacia adentro, por este lado de aquí, y puedan depositar todos los materiales en este lado. Ya no va a haber grúas torres que vayan a dejar los materiales ahí. Cuando esté el nuevo Bernabéu, todas las grúas torres van a desaparecer. Eso simplemente siempre es para la sobra. Bueno, lo que iba es que me voy por las ramas. Entonces, estos hombres, estos operarios, son los que trabajan con el tema del riego, del céspeto, esta instalación del riego. Y es que ahí vemos cómo están empezando también a instalar las mangueras alrededor de las bandejas para la futura instalación de lo que va a ser el riego del nuevo Bernabéu, del nuevo céspeto que va a haber aquí encima de las bandejas. Parece que hoy se han tranquilizado un poco con la extracción de tierra. Ahí vemos que de momento, en esta parte de aquí, está la excavadora, pero no ha entrado ningún camión en lo que llevo viendo, en lo que llevo estando aquí. Ahora desde aquí nos vamos hacia el lateral este. Esta parte donde hemos visto, en esta parte de aquí, donde hemos visto cómo han subido un nuevo cordón inferior e interior, y que en este caso, y que en este caso veremos crecer dentro de muy poquito esos cordones superiores antes de que empiece la temporada, veremos completos e instalados ya la viga corona, tanto por el lado norte como por el lado sur. Así que yo creo que se va a pronunciar el beso en... Se va a proceder a hacer el beso dentro de poquitas semanas, ¿eh? Dentro de poquitas semanas. Ahí faltan tubulares todavía, faltan también las conexiones. Las conexiones superiores, aquí la tenemos. Y si nos bajamos un poco hacia debajo, vemos que la parte del muro, en la parte de ampliación del tercero anfiteatro, ahí vemos cómo empezaron a hacerlo. Se ha quedado estancado, se ha quedado en stand-by, pero si giramos la mirada, mirad lo que tenemos, han empezado ya a colocar un muro en la parte de ampliación del cuarto anfiteatro, y más cercano al torre al norte. Mirad cómo ha crecido, ha proliferado, y de momento no hay ninguna operaria en la zona, así que parece que hoy también se ha estancado. Pero ha crecido, ha crecido, ha crecido, ha crecido, nos vamos hacia arriba. En la parte del futuro Skybar, esas mensuras amarillas que siguen resistiendo ahí, ese futuro Skybar en la esquina de la torre D, donde empezaron a colocar esa red azul, de momento no han colocado más chapa, para seguir haciendo el suelo en ese caso. Y vemos todo, mirad, esto es, esa es la grúa afuera, ahí vemos la slinga, y es que están subiendo una de las guías, una de las guías que van a colocar, la que hemos visto antes en el exterior, parece que está totalmente en su sitio ya. Así que, ya decía yo que desde el interior se veía todo muy bien. Así que aquí está el avance del interior y del exterior del día de hoy, 27 de julio de 2022, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid, y de las obras, nos vemos muy pronto, chao, 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 a la Madrid.